Este es nuestro primer videoblog ¿Blog? ¿Cómo es que se llama? Videoblog, blog, blog Y vamos rumbo al salón de belleza Tenemos el cabello mojado Son las 8 y 50 de la mañana De un domingo De un domingo Esto debe ser peor Esto es peor que la esclavitud, ¿eh? Esto debe ser considerado un delito ¿Quién te pone una cita hasta ahora? Pero bueno, para ser bella Hay que sacrificarse Sara va manejando Va allí manejando Así que ella nada más puede hablar Ella no puede mirar Porque hay que ser respetuosa de las Vías públicas de manejo De las normas viales Algo así Y mira lo que vamos escuchando Pero es el típico de Dios ¿De Dios? Ah, ok Y bueno, vamos rumbo al salón de belleza Que queda en San Francisco Seguimos, nos van a acompañar en el día de hoy domingo Que le advertimos que nosotros no somos nada divertidas No hacemos casi nada A ver si hoy hacemos algo Hoy vamos a ver si grabamos un video Sí Así que a lo mejor Y ya tenemos grabado De productos coreanos Tenemos uno de los viales ¿Cuáles otros vamos a subir? Uno DIY Uno DIY Tenemos muchas cosas Pero falta ver que cuando subamos este video Si ya lo hemos subido los otros Me imagino Esperemos Pero bueno Nos seguimos viendo ¿Qué dices? 14 años Soy Y que la gente si está loca Mira ya saben la idea Para cuando Un cumpleaños de un amigo De su novio De su esposo Lo que sea Que no sea mi carro Porque me cabreo Que me hagan eso en mi carro Ay que rabia Y eso se quita Aunque si se quita Porque es como Pero la verdad es la pena Que pasa durante todo el día Y que Bueno aunque estás de cumpleaños Yo bueno yo no sé Yo creo que yo me fastidiara Por lo amarga que soy Pero después me riera Porque todo el mundo supiera Que estoy de cumpleaños Por toda la vida que voy Me dicen que estoy de cumpleaños No me gustaría Porque me rayarían No me rayarían Me ensuciarían el carro Si Mira Mira la hora que es Y mira lo feo Que se ve el cielo Y la calle es super vacía Vacía Eso es lo bueno Eso es lo bueno Vamos por la 12 de octubre Y A la luna de la prensa A la prensa Aquí está la prensa Y en pleno domingo Está vacío O sea no hay carros Si fuera todo el día así Todos los días así Es que también es domingo Y muy temprano Si Pero me molesta El que va a llover O sea no hay día Que no llueva No hay hora Que no llueva Mira acá hay sol O sea sale el sol Como para callarme la boca Bueno Aquí ya salimos De el salón de belleza Mire Ah Que diferencia Con la de Nante Verdad Sara Ajá Que diferencia Y vamos Camino A buscar algo De desayunar Si ven que mi Que mi pulso Tiembla Es que yo tengo Pulso de vieja Y siempre me salen Y el carro se mueve Pero mi pulso Es de vieja Así que ya Estamos aquí Vamos Estamos entrando Al McDonald's Para desayunar Ahora mismo Estamos en El Dorado En nuestra Cedería favorita Que es Happy Color Donde puedes encontrar Muchas cosas lindas Para hacer DIY Celebrando Yo no sé Pero aquí en Panamá Todo el mundo Cierra la calle Como le da la gana Esto es increíble Ah pero mira Hasta tránsito Y todo Bueno Son los chinos Es como un festival Chino será Bienvenido Pero se ve chévere ¿Qué? Si se ve chévere Después que te quejaste Se ve chévere Si no me estuvieran Cerrando la calle Increíble ¿Pero qué es? Es toda esta plaza aquí Si es como un festival chino Es un festival chino Oye pero tienen bastante Mira Que se estarán celebrando No es año nuevo chino En tal caso Son fechas de los Judíos ¿No? Ah pero los estancitos Como que los apenas Nos están poniendo Nos están poniendo Llegamos muy temprano ¿Verdad? Y entonces ahora Estás acá Te digo En Panamá Todo el mundo Tranca su gusto Ahora mira Este carrito rojo Se para y porque Le dio la gana Esta calle Que de por si Es estrellita Y no se tranca bastante Para que sepa Estamos en el dorado Ya que vamos aquí En el tranquecito Del dorado Aprovechar para contarle Lo que nos acaba de pasar En antes que fuimos A comprar comida Que estábamos pidiendo La comida Y la cajera Estaba comiendo En el puesto Y resulta Que con la boca llena Empezó a contestarle A Sara ¿Verdad Sara? ¿Cómo te contestó? Ay no Que cosa más fea Es que el panameño Tiene una mala educación Y atienden tan mal En el servicio al cliente Lo peor de todo es que Ella se va a poner brava Porque ella estaba comiendo Y tú le interrumpiste Su comida Y le hiciste una pregunta Que ella tuvo que tragar Y ni siquiera terminó De tragar O sea tuvo que masticar Más rápido Y con el bolo alimenticio En la boca Contestarte de mala manera Entonces pa colmo Ni siquiera sabes Lo que le estás preguntando Porque tú le preguntaste Es el precio Y ella te miró Con cara como que O sea Que estúpida eres Eso no cuesta eso Este es el El típico servicio Al cliente panameño Espantoso 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 Y la otra Cuando vamos saliendo Del mall Para que no fuera poco Vamos abriendo la puerta Y viene un caballero Y se mete Se mete Y entonces dice Que él estaba abriendo la puerta Él estaba abriendo la puerta Pero yo tenía la puerta en la mano Vamos a hacer como la aguanto Y a mí que Me importa Es que es increíble La gente La gente como que Le falta cortesía Como que empatía Hacia el resto de la gente Le falta educación Bueno sí También le falta educación Le falta cultura Es el problema Cultura Sí Esto es como una faceta Diferente de nosotras La pelión No, no Desahogarnos Porque siempre decimos Los tips Y las cosas Pero yo creo que Esto es importante decirlo Que la gente Tiene que tener como más cultura Pero yo no sé No es culpa del gobierno Porque al gobierno Le echan la culpa para todo Pero bueno Sí Es problema de educación ¿No? Es educación Es educación Eso no lo enseñan en la escuela Eso se le enseñan uno en la casa Pero es increíble Como que una O sea Uno va abriendo la puerta Porque llegó primero al lugar Uno lo abre Y el otro caballo Bruto que se mete Y el otro acaba de tirar Una lata de cerveza light A la calle Cochino Cochino Mejor no seguimos Porque Imagínate De aquí que lleguemos A la casa Increíble Nos da un ataque De la rabia Venimos a Félix Correte Mi paraíso De rostro Qué lindo Esto fue lo que compré En Félix Que tenía que reponer Que era Esta Ya lo han visto Varias veces En Instagram Que es un removedor Bifásico Sara Bifásico De la marca Smashbox Y ahí pueden ver Que cuesta 24 dólares Lo tenía que comprar Porque se me acabó Ya lleva Una semana Más o menos Cuidado que dos semanas Sin él Y me iba todos los días Al cuarto Sara a robarle El que ella estaba usando ¿Ah sí? Sí, tú no sabías Todos los días Te robaba El de Tú estás usando El de neutrógena Ajá Y yo todos los días Iba con mi algodoncito A tu cuarto Le empapaba Y me quitaba nada más El de los ojos No lo sabía Bueno, ya lo estás sabiendo Y todo el mundo Lo está sabiendo Pero Pero ese no me gusta El de neutrógena Este es mejor Sí El de neutrógena Te deja la cara Toda Como Como Grasosa Ayer cuando me fui A tocar las cejas Tenía como que La ceja grasosa Y yo dije Que me sudó la ceja Y de repente Sentí así como Y yo dije Era esto Pero así Ya necesitaba el mío Y el mío está bien chévere Y nada más cuesta 24 dólares Miren Probé de Smashbox Unos delineadores Y me encantaron Porque tienen forma biselada Y Este Tienen la forma biselada Y pintan muy bien Me imagino que para el ojo Debe ser muy bueno El color es muy muy bueno Y miren Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Y no se quita Ahora si enfoco bien Dale 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 Le doy Le doy Le doy Le doy Y no se quita No se quita No Me lo voy a comprar Pero no pregunté el precio No preguntaste el precio Pero que te dijeron de la oferta Que a partir del 8 al 18 Desde el 8 hasta el 18 de octubre Van a tener el 20% de descuento Y adivinen quienes van para allá Nosotras Ya llegamos a nuestra casa Ya es de tarde Y no les había bloqueado más Aquí les muestro rapidito Las cosas que compramos En la cedería Estos son unas cuantas cositas Que compramos Por lo menos estos fieltros Escarchados Este es en color gris Este es en color rosado Esta florecita como de satín Que esta costó unos 50 Estas piedritas Que ven aquí Y esta de acá Que son otras piedritas Que son como de Como parecen lentejuelas Pero son piedritas Con la parte de abajo Chatas No se como se llame en esto Y brillan Y también acá se tuvo que haber quedado Algo Que es Algo súper lindo Ay pero no sale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas estrellitas así Que son chatitas De esta manera Todo esto lo compramos Para Tomar las fotos Que ustedes siempre ven En Instagram Y en el blog Estamos tratando De incursionar Y de tomar O sea De incorporar cosas nuevas Para que las fotos Se vean más vistosas Y más bonitas Y estas son las cositas Que más o menos Elegimos Para que Las fotos Se vean más bonitas Estas piedritas Me encantaron Porque Con la luz Y el flash Deben cambiar de color Así que se ven muy lindas Y esto también Está súper linda Estas costaron 50 centavos Esto costó 1.50 1.50 Esto si fue Como lo más carito Que costó 2.95 Y esto Creo que costó 1 dólar Cada uno Creo Y bueno También aquí Pueden ver Estas son las compras Que son de Estados Unidos Es que ya nos vamos A disponer A grabar Por fin El video De las compras Ya la cámara Está aquí Instalada Para grabar Y esta es la ventana En la que siempre Grabamos con luz natural Así que pueden ver Y bueno El video Próximamente Estará En el canal Creo que ya No sé Cuando subamos Este vlog Hoy es Domingo 27 26 27 Así que Quizás lo vean La otra semana Hermosa Está la luna Supuestamente Son las 6.43 Pero dentro De un rato Dice que va a haber Eclipse lunar Pero ahora mismo Está realmente Bella Y se nota Que va a ser Eclipse Porque Esas nubes Así alrededor Es de Eclipse Oh La astróloga No pero es la verdad Pero donde va Esa reina hermosa Mamá Voy a buscar Comida Que tengo Hambre Donde va Esa chicha hermosa La mamá Me va a llevar A buscar Comida Porque yo Tengo Hambre Tengo Hambre Atena Mírame Mi amor Ay es que La que es guapa Es guapa Es guapa Verdad Bebé Vamos al lugar Que vamos a comer Que queda A 3 minutos De la casa Pero hay que venir En carro Porque no vamos A caminar Es un puestito De comida Colombiana Colombiana No también hay grill Pero no sé De dónde es esa Los domingos No se cocina Sara No Y los sábados Tampoco De lunes De lunes a viernes Se cocina Y este O toca comer Fuera Para cenar ¿Qué hora es? Son las 6 y 46 Estamos cenando Temprano Para hacer un domingo ¿Ah? Sí ¿No hay estacionamiento? No sé Pero ese por qué No sé Es que no sabe Lo que quiere Mira ese es el puestito A ver si lo puedo Filmar Se llama Rancho Colombiano Claro Avance Para que nosotros Venden ahí Unas arepas Bien buenas Estoy esperando Las elchipapas Con Un hot dog ¿Cómo es el nombre? Perro hawaiano Perro hawaiano Y una Long girl De Long Saluda Roniel Hola Este es mi baby Grande De 9 años Hermoso Precioso Mírame Roniel Ajá Este lugar Que se llama Rancho Colombiano Está bien recomendado Pidan la Arepa ¿Cómo es que se llama? La arepa Roniel ¿Cómo se llama la arepa? La arepa tradicional Ah no La arepa mixta Que todavía está Chicharrón Y la salchipapa Ahí se ve como más grande Ahí se ve completa Se ve completa Ay pero no se ve bien Bueno Con esta imagen Despedimos nuestro primer Videoblog Estamos aquí Frente a nuestra casa Viendo el eclipse Si se deja ver completo Porque ahora mismo Se ve un punto blanco En un cielo negro Despídete Sara Chao Chao Chicharrón 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 Gracias.